Para nosotros es importante esto porque creemos que es algo que nos viene a ayudar a mantener nuestros programas con la pertinencia necesaria que requieren las empresas. Creemos que esto nos va a permitir poder conseguir información adicional, estadística que nos va a ser de mucha utilidad para poder adecuar nuestra oferta formativa a las verdaderas demandas de las diferentes empresas del sector productivo del país. Nosotros muy complacidos de firmar este acuerdo para colaborar con INSAFOR para mejorar el empleo en El Salvador. Nosotros venimos con toda la motivación y las ganas de aportar al país para que se genere más información de calidad sobre mercados laborales y también queremos compartir con ustedes el conocimiento que nosotros podamos traer para mejorar las capacidades de análisis de tal forma que esta información sea útil y les permita a ustedes, como decía don Ricardo, mejorar la oferta educativa para que la juventud salvadoreña pueda tener mejores empleos de calidad en el futuro.